Esta tarde, esta mañana o esta noche, tengo el agrado de conversar nuevamente con nuestra buena amiga, nuestra buena amiga Violeta Granera, para abordar los temas de esta semana. Bienvenida, mi querida amiga. Esa tosecita, esa tosecita hay que protegerla de las lluvias, oye, hay que cuidarse. Gracias por invitarme, gracias por invitarme. Siempre con especial afecto. Igualmente, para mí es un gusto y un honor, de verdad. Las quiero mucho a ustedes, vos sabés. Gracias Violeta. En estos días que vos no estabas, estabas fuera del país, creo, hubo algo que a nosotros nos ha unido, o que nos unió en años anteriores, nos encontró en años anteriores, y fue no solo el trabajo de los organismos no gubernamentales, sino que también fue una persona que seguramente a lo mejor nos estará viendo, si acaso es que nos pueda ver desde el cielo, que es la maestra Evangelina García Prince. Así es. Tuvimos la oportunidad, las dos, de estar de alumnas, en varias ocasiones, de la doctora Evangelina García Prince, venezolana, de nacimiento, ciudadana del mundo, de corazón y convicción, porque sus enseñanzas y sus esfuerzos por fomentar el liderazgo de las mujeres, trascendió las fronteras de Venezuela. Hoy me gustaría que Violeta también pudiera expresar algunos, estamos poniendo algunas imágenes de la maestra, pudiera expresarnos algunos comentarios de qué lecciones nos dejó la doctora Evangelina García Prince. Bueno, sin duda que Evangelina fue una extraordinaria mujer, para mí es una de las personas que ha marcado profundamente mi vida en varios sentidos, en primer lugar porque a través de ella el PNUD nos reunió a un grupo de mujeres líderes allá en los años 90, que veníamos de diferentes sectores, de diferentes experiencias, pero que pudimos en ese encuentro y con la facilitación de Evangelina desarrollar mejor nuestros liderazgos y sobre todo darnos cuenta de que juntas somos un volcán, como ahora decimos, y que realmente había y hay en Nicaragua una gran potencialidad en las mujeres nicaragüenses. Evangelina me enseñó quizás tres cosas que nunca voy a olvidar. Señalar mis defectos, que son crónicos e históricos, ¿verdad? Sobre todo el tema de la impuntualidad, pero también otro tema. Ella decía, Violeta, vos sos una ambulancia, porque cada vez esos talleres eran muy fuertes. Ella tenía muchísimo amor, pero no condescendía con la ineficiencia. De hecho, hubo un taller que se llamaba La Base de la Autoestima y la Eficiencia Personal. Así es, y ella nos enseñó que una ineficiencia que no se señala se reproduce y se fortalece. Porque lo que no se corrige persiste. Persiste, exacto. Entonces, bueno, a partir de esa reflexión, yo creo que a todas nos pasó, empezamos a ver hacia adentro cuáles eran aquellas cosas que cada quien tenía que superar. Me enseñó el concepto que yo ahora he seguido adhiriendo sobre el tema del liderazgo. Especialmente que el liderazgo es el que une, no el que divide. Yo creo que en este momento de Nicaragua eso debe ser algo que debemos de tener todas presentes. Yo le quiero agradecer, Evangelina, a donde quiera que esté. Yo estoy segura que está en un lugar bien, porque, repito, una mujer extraordinaria. Le quiero agradecer que me haya abierto la mente a ese concepto del liderazgo, que no es el concepto tradicional. Generalmente, nosotros en Nicaragua estamos muy fijados al liderazgo autoritario, al liderazgo que manda, al liderazgo... Y que liderazgo no es el de los cargos. Que el liderazgo no es el de los cargos, que el liderazgo es una calidad personal que no tiene que ver a dónde está, sino lo que sos realmente. Y una de las características, repito, de ese liderazgo que a mí me impactó es eso de la unidad. El liderazgo es el que une, pero también es el que hace la tarea. Y me parece que eso es bien importante porque contrarresta esa mentalidad que hemos tenido histórica de que el líder es el que manda a hacer las cosas. El líder coordina, el líder convence, el líder une, pero el líder también está al lado de la gente, acompaña la tarea. Exacto. Así es que, Evangelina García, yo creo que aquí... Recuerdo que las detractoras, porque esto... También tenía detractoras. Habido, nos decían a nosotros las evangelizadas, en un tono despectivo. Evangelizadas, evangelizadas. Ahí vienen las evangelizadas. En un tono despectivo, pero la verdad es que, bueno, es normal que hubiera esa envidia porque la oportunidad que tuvimos en ese espacio que fue de meses, o sea, no estamos hablando de un taller de un día, duró meses con una terapia de shock, como hablábamos, porque la evangelina no tenía, no era condescendiente con lo que tenía que decir y señalar de cada una de nosotras. Y eso nos hizo... No andaba con miramiento. No andaba con miramiento. A pesar de que era una mujer que también nos dio muchísimo amor. Así es que, gracias, Evangelina, y gracias por lo que has dejado en Nicaragua. Creo que hay muchas mujeres que pasaron por ahí, que hemos venido contribuyendo de la mejor manera que podemos en diferentes espacios para mejorar la situación de Nicaragua. Yo pienso que la evangelina se sentirá siempre orgullosa. Tenía un amor muy particular por Nicaragua. Sí. Y nos quería mucho a todas estas, a sus alumnas, que terminamos siendo todas sus amigas. Sí. Unas tuvimos más oportunidades de seguir conviviendo, compartiendo con ellas. Yo pude visitar su casa, ella pudo estar en la mía. Y a partir del próximo programa, vamos a seguir poniendo conferencias de ellas. Muy bien. Vamos a rescatar parte de sus lecciones para que en estos momentos en que más necesitamos efectivamente la construcción de un liderazgo de amor, un liderazgo que una, que construya, no un liderazgo que destruya, no un liderazgo que destruya, un liderazgo que ame a Nicaragua. Ella decía muchas veces, y nos ponía ejemplo, es que solo ustedes no lo ven. ¿Por qué creen que están viniendo inversionistas? Porque otros están viendo las oportunidades que tiene Nicaragua, pero ustedes, ¿por qué no las ven? Y están afianzados y están aferrados, bueno, en algunos otros tiempos decíamos hacia el lago. No. ¿Por qué no se ven? Y ella nos hacía muchas reflexiones sobre cómo construir Nicaragua sobre la base de la positividad y de la calidad y de la cualidad y de la riqueza de cada ciudadano y ciudadana nicaragüense. Así es. Fíjate que yo muchas veces ahora que me he metido después de esa experiencia, por supuesto, todas quedamos con un trabajo. Todas quedamos impactadas. Todas quedamos impactadas, pero además con un enorme desafío de seguir profundizando. En ese tiempo no se hablaba del concepto de inteligencia emocional, pero en realidad eso era lo que ella trabajó. Y nos hizo entender que podemos tener mucha genialidad aquí, pero que si el corazón no está desarrollado, realmente no hay liderazgo. Acordate cómo ella nos inculcó de que hay que hablar... A dar regalos de amor. A dar regalos de amor. Y a dar desde el corazón. Y que hay que hablar desde el corazón, que significa con honestidad, con transparencia, con espontaneidad, no estar rebuscando las cosas ni estar siendo incoherente con lo que realmente pensamos. Yo decía, a no hacer compromisos criminales. Ah, me acuerdo. ¿Y cuál era el compromiso criminal? El que sabiendo que no lo vas a cumplir, aseguras que lo vas a hacer. No te comprometas a lo que no vas a tener capacidad de cumplir. Sí, sí, eso siempre ha estado... ¿Por qué es criminal? Porque matas la confianza de la gente en vos. Ah, sí, sí. No, es maravilloso. Voy a estar pendiente de esos programas tuyos con la conferencia de la Evangelina. Vamos a reproducirlo, vamos a hacer un in memoriam de ella. Ya pasamos la primera sobre el tema de la equidad y la igualdad, pero también hay otras conferencias que las estamos localizando para compartirlos, porque estoy segura y convencida de que van a contribuir en algo para refrescar la memoria de sus alumnas, que fuimos decenas y decenas como para también mostrar algunas luces a las nuevas generaciones que también están con el gran desafío de esa construcción que mencionaba Evangelina. Así que vamos a estar atentas de anunciarlo siempre, ¿verdad? Solo no sé si ya lo dije, pero uno de los señalamientos persistentes que me hacía, Violeta, vos sos una ambulancia, porque cuando ella señalaba con mucha dureza, sentía yo a alguna compañera, yo siempre salía a defenderla, ¿verdad? Entonces, y ahora me doy cuenta de que sí tiene un lado negativo eso. Tenía su razón de ser. Tenía su razón de ser, porque, repito, las ineficiencias que no se señalan, y me ha servido a mí con mis hijos también, persisten y, ¿cómo dijiste? Lo que no se corrige persiste. Lo que no se corrige persiste. Entonces, bueno, qué linda Evangelina, Dios la tenga en su gloria. Nos dio duro, nos dio duro. Nos dio duro, yo soy llorario y todo, ¿no? Sí, muchas veces, sí. Hemos conversado acerca del legado de la maestra Evangelina en nuestras vidas, en la enseñanza, el impacto que tuvo esta ciudadana del mundo venezolana, nacida en Venezuela, y ahora queremos conversar sobre intercambiar la alegría que provocó ver libres a amigos, amigas, a ciudadanos nicaragüenses que estaban en prisión a raíz de los sucesos de abril. Quiero, antes, que dejemos lo que fue la conferencia de la Alianza Cívica en este día, en esta semana. Nos unimos al regocijo nacional por la liberación de los presos y presas políticas injustamente encarcelados. A 104 días del inicio de las negociaciones y a 76 de la firma del Acuerdo de Liberación de Presos Políticos del 27 de marzo del 2019, hoy han sido liberados 56 presos y presas políticas gracias a la unidad y resistencia del pueblo nicaragüense y al apoyo incondicional de la comunidad internacional. Aún nos faltan 89 hermanos que, antes del 18 de junio, deben de gozar de libertad plena. También exigimos al régimen el cumplimiento del Acuerdo de Derechos y Garantías Ciudadanas del 29 de marzo para asegurar que los liberados y los ciudadanos en general podamos ejercer nuestros derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución política. Todos los procesos administrativos y judiciales deben cerrarse para garantizar la libertad plena de los liberados y de los que fueron forzados a exiliarse. Demandamos al régimen la firma e implementación del Protocolo de Seguridad de los Presos Políticos y Exiliados que contemple la plena vigencia de sus derechos y garantías ciudadanas, la devolución de los bienes ocupados. Debe cesar el acoso e intimidación, así como las campañas de odio que promueve confrontación e intolerancia. Aún tenemos el país por cárcel, porque los derechos ciudadanos todavía se encuentran secuestrados, específicamente libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de asociación y movilización. Fueron liberados los que nunca debieron estar secuestrados. Esto nos acerca más a buscar por la vía pacífica y negociada la solución integral de la grave crisis sociopolítica y que pasa por la libertad plena, la verdad, la reparación, no repetición, justicia y celebración de elecciones libres, transparentes, observadas y anticipadas. Managua, 11 de junio de 2019. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Bueno, esto era parte de lo que mencionaban los miembros de la Alianza Cívica. Yoleta, ¿qué continúa después de esta situación? Después quiero que veamos si en la medida en que estamos conversando podemos poner los recursos de la llegada de los presos, de la liberación de los muchachos. Bueno, lo primero que hay que decir, pues, porque es el sentimiento nacional legítimo, es eso que vos decías, la gran alegría que nos ha dado la escarcelación de estos hermanos y hermanas que habían pasado tantos horrores durante tantos meses. Yo no le llamo liberación porque creo que es escarcelación, es una medida unilateral de parte del gobierno, no se quiso circunscribir a los acuerdos del diálogo nacional, pero pues eso que estamos viendo, esa emoción, ese reencuentro con su familia y la posibilidad de que estas personas estén por lo menos en su casa recibiendo amor y no maltratos y torturas como había pasado durante los meses anteriores, nos tiene a todos realmente muy contentos, muy felices. Ahora, hay que decir también y arreglón seguido que faltan 85 hermanos y hermanas que están todavía en las cárceles, ¿verdad? Y que no los vamos a dejar atrás. Pero dicen que, dice un diputado por ahí que está en la mesa de negociaciones de que es que la alianza les quiere meter gol. No, no es cierto, eso no es cierto, son listas que están conciliadas, están conciliadas con la Cruz Roja, están conciliadas con la CIDH, o sea, esas son de las mentiras que ellos acostumbran decir, pero es cierto que siempre hay un margen de error, ¿verdad? Ahí sacaron... De los primeros sacaron dos que no eran... Sí, pero eso es inevitable, siempre hay ese margen de error, pero la verdad es que ha habido un trabajo impresionante de este grupo que ha estado monitoreando y analizando e investigando para poder llegar a estas listas conciliadas sobre las que no hay ninguna equivocación. Entonces hay 85 hermanos y hermanas nicaragüenses que tienen que salir de esas cárceles lo más pronto posible y eso es como el reto inmediato. Luego hay que decir, creo yo, o yo quisiera decir dos cosas. En primer lugar, que no hay cumplimiento de los acuerdos, Santi, yo creo que esto hay que tenerlo todo muy claro porque hay que seguir luchando porque se cumplan. Son dos acuerdos que están firmados, como mucha gente sabe, en el marco de la mesa de negociación. La liberación total de los presos políticos y no hay ninguna excusa porque hay un equipo de abogados que elaboró de defensores de los presos y presas políticas que elaboró un documento extremadamente bien hecho con todas las rutas para la limpieza de todos los expedientes de estas personas que son inocentes y no tienen por qué estar sometidas a la aparente benevolencia del régimen, ¿verdad? Es decir, eso es una maniobra que yo creo que va más dirigida a sus propias bases para tratar de mantener ese grupo cohesionado. En segundo lugar, hay otro acuerdo que también está firmado y que es vinculado con esto, pero también con todo el país y es el tema de la seguridad. Nosotros no podemos conformarnos con que estos chavalos y chavalas o estas personas hayan sido escarceladas pero estén expuestas. ¿Para que lo van siguiendo? Primero, según la ley de amnistía, a que no puedan expresarse, lo cual ya vimos que es absolutamente inútil, pero sobre quienes penden en ese caso la amenaza de suspender los beneficios de esa supuesta amnistía. No podemos permitir que haya una autoamnistía. O sea, aquí lo que nosotros estamos pidiendo y creo que es razonable es que hay una comisión de la verdad, Santi, independiente que puede esclarecer todos los hechos. Y no estamos diciendo solo los hechos de un lado o los hechos del otro. Todos los casos. Que venga a esclarecer todo lo que pasó en este país. Principalmente porque si no logramos eso, vamos a seguir en el círculo de la violencia, lamentablemente, porque la impunidad que ha sido histórica y crónica como mis defectos personales es la raíz del círculo de la violencia. Y tercero, el que se respeten las garantías constitucionales, todas las garantías a las que tenemos derecho, para los presos políticos, para que no estén expuestos a las barbaridades. O sea, ya en tres días, Santi, hemos visto cómo saquearon la casa de Irlanda, están acosando. Yo estuve visitando a Cristian y a Yubrán el día que los liberaron en Masaya y había un vehículo de la policía, estaban pasando la policía. Es decir, tratándolos como que fueran criminales que había que tener controlado y eso no lo podemos aceptar. Y por último, esos derechos que a ellos se les tienen que restituir son los derechos que tenemos todos los nicaragüenses y que están contemplados en los segundos acuerdos que se firmaron. Son derechos constitucionales. Que son derechos constitucionales. Y además de que son derechos constitucionales, el tema de seguridad en este país es un tema que tiene que ver con la posibilidad de democratizar Nicaragua. No podemos estar pensando, Santi, que vamos a hablar de elecciones libres, elecciones adelantadas para encontrar una salida negociada a la crisis, para no cargar más de dolor y sufrimiento al pueblo de Nicaragua, si aquí no va a haber la posibilidad de movilizarse para hacer una campaña electoral. Y luego viene el tema de justicia, que también vinculado a lo que hablaba yo de la impunidad, aquí tiene que haber justicia para las víctimas. ¿Verdad? Esto de estar volteando la página y viendo para otro lado, como hemos acostumbrado, es un veneno para la sociedad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo, Santi? Bueno, que esos son los grandes desafíos que tenemos. Y yo creo que sí se puede. Yo estoy convencida. Porque hay cosas pendientes, por ejemplo, decía la alta comisionada, decía la comisionada, la Unión Europea, ¿no? Por un lado, el que se tienen que liberar efectivamente a esos otros 85, alguien hablaba de 89 también, ¿no? Y liberar absolutamente a los que ya escarcelaron. Tiene que haber una devolución de propiedades, de personerías jurídicas, de tierras, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Exacto. Entonces, hay efectivamente varias deudas pendientes todavía. ¿Y qué es lo que se está planteando la Unión Azul y Blanco? Bueno, mira, nosotros estamos convencidos... Porque ahorita junio es un mes... Es un mes clave. Es un mes clave. Mira, aquí hay una estrategia que ha sido bastante clara. Y yo creo que la compartimos los que estamos organizados en uno u otro lado. Y también, pues, el pueblo en general. Aquí hay dos líneas que son... Que se han venido trabajando, que son ineludibles. Pues, que es la presión nacional. Y yo quiero recalcar que el pueblo de Nicaragua no ha bajado la guardia. Aquí no ha habido desmovilización en ningún momento. No se han podido hacer esas grandes marchas porque uno puede marchar bajo las balas y bajo semejante despliegue. Y exponer a la gente. Pero todos hemos visto cómo la gente se está... Ha encontrado la forma de movilizarse, de hacerlo con piquetes express, de hacer diferentes maneras. En la Unidad Nacional Azul y Blanco tenemos ya un plan de desobediencia civil para los próximos meses que contempla una serie de medidas, de herramientas para mantener la fuerza y la energía ciudadana en la protesta y la rebelión. Ese plan lo vamos a probablemente aprobar mañana en una asamblea que vamos a tener de todas las organizaciones. Pero ya se ha venido de toda manera, algunas de las acciones se han venido implementando. Entonces, la presión nacional es imprescindible. O sea, tenemos que estar claros que nadie nos va a venir a salvar, como he dicho yo muchas veces. Nosotros tenemos el gran desafío y lo estamos haciendo el pueblo de Nicaragua con una heroicidad extraordinaria. Sobre todo, Santi, con la heroicidad y la nobleza de haber decidido dar esta batalla o esta lucha por la vía cívica. Para mí eso es, te digo, y por eso es que yo creo y espero y lucho y oro, porque soy también mujer de oración, de que este camino que decidió el pueblo de Nicaragua tenga resultado. Porque esto va a significar, esto ha significado ya un cambio, un salto enorme en la cultura política del país. De no estar anclado en los métodos de violencia que siempre hemos tenido en el pasado y que, pues, realmente no nos ha dado resultado. Creo que ahora lo estamos haciendo de otra manera y vamos a tener resultados diferentes. Pero hay otra línea, que es la línea internacional, porque sí es verdad que esta lucha es nuestra y la estamos agarrando con toda la fuerza. También es cierto que en dictaduras como las que estamos viviendo, pues, siempre los pueblos necesitan el acompañamiento de la presión internacional. Y este mes, como vos bien decías, es clave. ¿Y por qué es clave? Porque hay varias fechas que son decisivas para avanzar en esta lucha desde la perspectiva del apoyo de la comunidad internacional. Tenemos la Asamblea General de la OEA, creo que el 25 y 26 de junio, en Colombia, en Medellín. Hemos estado trabajando arduamente mucha gente y yo quiero reconocer también el trabajo de la Comisión Internacional de la Unidad Sun y Blanco. Hemos mandado ya toda la información sobre, por ejemplo, esta supuesta ley de amnistía. Pero hemos mantenido un constante cabildeo y traslado de información para que los países de la OEA, para que haya más países en la OEA que comprendan que con Ortega hay que usar el 500% de las sanciones, no el 100%. Porque es la única manera en que le van a ayudar a él mismo a que entienda que se tiene que ir y que más le vale aprovechar esta oportunidad de usar un medio pacífico para salir del poder. Y entonces, ahí en la OEA estamos trabajando duramente, hay mucha gente de la diáspora, varios nicas en Colombia. Vamos a hacer actividades paralelas ahorita en la próxima semana a la Asamblea General, pero ya hemos venido trabajando. Necesitamos, como todo mundo sabe, 24 votos para que se termine de aplicar la Carta Democrática, pero ese proceso ya inició. No, no es que vamos a empezar a aplicar la Carta Democrática, estamos en una fase de presión diplomática y lo que esperamos y estamos trabajando es para que pronto llegue el momento y la posibilidad con los 24 votos de aplicarle a Ortega la Carta Democrática. Ese es un, en el artículo 21 que es la expulsión del país de la OEA. Luego tenemos el 21 o el 20, tenemos la fecha límite para revisar las condiciones de derechos humanos en Nicaragua, del Departamento de los Estados Unidos en el marco de la ley Magnitsky-Nicaragua. Toda la información que tenemos es que vienen sanciones este mes a más tardar a inicios del próximo mes y nosotros, yo lo digo sin ningún pudor, nosotros creemos que todos los instrumentos de sanciones deben usarse en este país, porque Ortega no entiende de otra manera. Hemos tratado, ahí está la prueba del diálogo nacional, es una prueba de nobleza del pueblo de Nicaragua, haberse sentado con los violadores y con los que cometieron crímenes de lesa humanidad para encontrar una salida negociada, pero ya ves pues que Ortega nunca ha tenido voluntad de dialogar ni de negociar. Yo siempre tuve en lo personal unas expectativas muy moderadas sobre ese diálogo, pero estoy clarísima y lo respaldé de que había que intentar ese mecanismo. Y luego, por último, tenemos el tema de la reunión del Consejo de la Unión Europea, donde ya la Comisión Europea, donde ya el Parlamento Europeo ha mandado su recomendación de que se discuta la aplicación de sanciones al régimen de Ortega. Entonces, este mes nos toca, ¿qué nos toca a nosotros? Seguir en la lucha, levantar la protesta. Es cierto que hay mucho, que todavía pues la gente tiene temor y es razonable, pero poco a poco tenemos que ir superando eso, porque si no vamos a estar patinando y nunca vamos a resolver el problema que tenemos. Y como una línea transversal a todo esto, dos temas. La unidad más amplia posible, Santi. O sea, aquí realmente estamos luchando contra corriente porque nuestra cultura política es más bien de la desunión, ¿verdad? Pero yo creo que poco a poco vamos entendiendo de que todos tenemos debilidades, pero también todos tenemos fortaleza. Y que lo que hay que hacer es juntar esa fortaleza para, valga la redundancia, fortalecer la lucha en este último trecho que va a ser bien importante. Mucho cuido personal, muchas redes de seguridad, de protección, especialmente a los que están siendo escarcelados. El régimen está en una estrategia de reforzar su capacidad de represión a través de paramilitares y pues esto puede ser peligroso y tenemos que tomar precauciones. Pero además de la unidad, tenemos que seguir avanzando en el tema de organización. Bueno, Violeta, lastimosamente el tiempo se nos fue. No, 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 me puse, no solté la guitarra, Santi, lo siento. No, 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 tranquila. El programa es para que ustedes hablen. Lastimosamente el tiempo ya se nos agota. Como vemos, hay muchos desafíos en Nicaragua. Todos tenemos una tarea. Ojalá que todos asumamos tareas de un lado y de otro y de todas partes para pensar en Nicaragua, para construir a Nicaragua. Solo tenemos una Nicaragua, no hay dos Nicaraguas. Y todos tenemos que habitar en este triángulo hermoso que está en el corazón de Centroamérica. Quisiéramos enviarle un nuevo abrazo a las familias de las personas escarceladas, a las personas escarceladas, y darle gracias a Dios porque tienen la oportunidad ya de estar en sus viviendas al margen de que si está cuestionada o no la famosa ley de amnistía, que será tema de otro momento para conversar. Muchas gracias, Violeta. Gracias, Santita. Vos también cuídate. Como dicen, que nadie se vaya a caer. Tengo una amiga que está en sí de ruedas porque se quebró un pie. Y hay que cuidarse. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, según sea la audiencia en la que ustedes prefieran vernos. Felicidades a las cumpleañeras y a los cumpleañeros y que las lluvias que están cayendo, junto con las bendiciones de Pentecostés y el Espíritu Santo y hoy día de la Trinidad, refresquen las cabezas, alivien los corazones, que nada ganamos con estar amenazando, amenazando de un lado y de otro o haciendo comparaciones que ya no tienen sentido. Nos vemos hasta nuestro próximo programa.